Alonso Medrano, que es el presidente de la Cámara de Comercio, el representante de los empresarios, ha dicho algo. ¿Por qué declaran en esta emergencia dos provincias? Si nosotros tenemos 12 y en las 12 hay criminalidad. Te escuchen. Sin embargo, nuestra ciudad lo ve eso como una broma de mal gusto y una hurla para el pueblo liberteño el haber declarado en emergencia a nuestra región, a dos provincias importantes, sabiendo que este problema de la delincuencia y del crimen organizado es en toda la región y no vemos mayor apoyo logístico, no vemos apoyo tecnología, equipos de inteligencia, no vemos rastrillaje en las zonas rojas que son perfectamente conocidas por la policía, de barrio por barrio, acosar a la delincuencia. No vemos nada de eso. ¡Nada! No tiene nada, 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 nada. Que no, que no. Nada hay, nada. Esa es la realidad. Bueno, y otro detalle de Medrano, Alonso Medrano, que es el presidente de la Cámara de Comercio y de los empresarios de toda la libertad. Dice que hay gente que no está cumpliendo el asunto, por ejemplo, del famoso toque de queda o la suspensión de actividades comerciales entre las 00 horas y las 4 de la mañana porque la gente no cree en estos estados de emergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!